Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy en las últimas noticias, pues acaban de bloquear la cuenta de Albertina. Y por otro lado, pues también acaba de recibir su placa de los 100.000 suscriptores. Y bueno, como ustedes saben, mi nombre es Anthony J. Cerna y sin más, comencemos. En estos días nos acabamos de dar cuenta de que la cuenta oficial de Albertina en la plataforma que todos ya conocemos había sido bloqueada. Algunos creen saber qué es lo que ha pasado, porque se habían percatado que Albertina ya habría recibido notificaciones por infringir las normas de esta plataforma. Ya que algunos usuarios, cuando seguían a la cuenta de Albertina, les aparecía una notificación alertándoles que esta cuenta, a la que van a seguir, está incumpliendo algunas normas de esta plataforma. ¿Y esto por qué? Pues muchos creen que por mostrar contenidos no aptos o desagradables. Por ejemplo, una experiencia personal. Yo, al hacer las curiosidades de Albertina, tuve que sumergirme en la cantidad de videos que tienen TikTok. Y pues me di cuenta de un video que estaba en modo restringido o oculto. Y me llamó la atención de saber por qué estaba restringido, así que decidí verlo. Y no era nada malo, creo yo. Porque lo único que estaba haciendo era sacar guano, o sea, abono, de una de las granjas de sus animales. Y a esto yo no le veo lo malo en ese video. Es algo que en el campo se hace, sacar guano para echar a tus cultivos. Mi familia también lo hace, criamos cuis y el guano lo echamos a las frutas y cultivos que tenemos. Pero seguramente para algunos esto es algo desagradable. Y reportaron este video y por eso estaba en modo oculto o restringido. Y por ahí escuché que habían más videos así, restringidos. Yo no los pude ver, solo me topé con ese video y bueno, yo dije, me llamó la curiosidad, ¿no? Ya no vi más videos en esta plataforma de Albertina. Pero por ahí dicen que habían más videos como este que estaban en modo restringido, estaban ocultos. Y que pueda que por esta razón le hayan cerrado su cuenta. Y al parecer ella ya lo sabía. Por eso se la ve un tanto tranquila cuando ella comunicó a todos sus seguidores que es lo que había pasado. Aunque también es su estilo, ¿no? Yo estaba todo tranquila. Voy a cocinar una comidita para un video. Y sí, ya no existe esa Albertina. Muy aparte de que nos la devuelvan o no nos la devuelvan la cuenta, ya no importa. Ya no importa, nos la devuelven bien. Y si no, también para todo. Siempre hay un nuevo inicio, siempre hay una nueva oportunidad. Yo me voy a crear otra y otra y me elimino otra y otra vez. Porque yo soy tóxica. No se preocupen, va a haber videos para ratos. Y para los que no les gusta ver mi video, pues va a haber muchos más. Y no se preocupen, no es que el mundo se ha acabado para mí. No es que me voy a hacer la morición, no. Estas son cosas que pasan, son cosas superficiales. Perdonen por qué me he demorado en hablar de esto. Porque no, pues no, me llegaba señal. Ayer dice que ya me habían eliminado y yo ni cuento. Es injusto, lo sé. Pero así es la vida. Y el tiktoker michelo2.0 daba a conocer este incidente al público. Incluso este creador de contenido se dio cuenta mucho antes de que Albertina se percate lo que había pasado con su cuenta principal. ¡Soldados! ¡Albertina fue bloqueada! Su cuenta con 4.3 millones ha sido suspendida. Todos sabemos la clase de video que ella hacía. Eran de humor, era contando sobre su vida. Nunca incumplió las normas de la comunidad. Y no solo eso, sino también nos dio a conocer cómo podríamos ayudar a que Albertina pueda recuperar su cuenta. Por eso iremos acá a los tres puntitos de acá arriba. Iremos a ajustes y privacidad. ¡Soldados a informar un problema! Ahí arribita en el lápiz papel hacemos clic. ¡Volvemos a hacer clic en el lápiz papel! ¡Suscríbemos esto que lo dejaré anclado en los comentarios de este video! La cuenta de Albertina fue bloqueada por error. ¡Recuperanla! ¡Nunca incumplió las normas de la comunidad! Y Albertina, ¿qué dijo al respecto? Pues dijo lo siguiente. Si yo no me pongo fuerte, nadie más lo va a hacer. Hay muchos niños, niñas que me ven. Y si me ven bajoneada, ¿qué me van a decir? Así hay que estar. ¡No! Hay que ponerse más fuertes, más bichotas. Desde ayer, miren cuánto ya estamos. ¡Esto es gracias a ustedes! ¡Ya somos 719 mil! ¡Y acércate los 1 millón! ¡Gracias de nuevo! ¡Vamos a festear creo! ¡Vamos a seguir! Si esta nos bloquea igual, de nuevo nos creemos. Así que no hay... Ay, perdón. No existen caídas donde no nos podamos levantar. También no faltaron los haters. Hay uno en especial que dice que fue el responsable de haber cerrado la cuenta de Albertina. O que en el peor de los casos fue el que le dio el último golpe. O el tiro de gracia para que cierren la cuenta. Prefiero no poner su video ni su argumento ni mencionarlo porque se nota que solo echa hate. Y por otro lado, ya pasando las buenas noticias. Hace un par de días, Albertina por fin lograba llegar a los 100 mil suscriptores. Y pues, ahora ya recibió su anhelada placa. Algo que compartió con mucha alegría en sus redes sociales. Oh, es un espejito pareciera. Ahí dice, Albertina Sacaca. Para todos los que me decían, Albertina que Albertina es feo. Albertina que tu apellido es feo. Albertina que tu piel. Fácil yo me podía haber puesto, Albertina tu mami flow de TikTok. Y en otras noticias, pues el faraón después de su gira por México, ahora se irá a Tingo María a presentarse en un nuevo show. Se nota que este año es el año del faraón. A pesar de todas las críticas que ha recibido, le está yendo muy bien en los negocios. Que hasta se le ve un tanto suidito de peso. Se nota que está comiendo bien el faraón. Si te gustaría que hagamos sus curiosidades, no dudes en comentarlo. Por otro lado, Yarita Lizet estuvo en Bolivia, específicamente en Oruro. Y nos compartió algunas fotos de su presentación en estas tierras. Y quien también estuvo de gira fue Elías Ayaviri, junto a Yarit y Gaby. Que esta vez visitaron Puno. Y se presentaron en el Teatro Municipal de Puno. Y bueno amigos, esas fueron algunas noticias de tus artistas favoritos. Que han pasado en el transcurso de esta semana. Y nada, no olvides seguir nuestro canal para tener más segmentos como este. Que son noticias, curiosidades, viajes y demás cosas. Yo soy Anthony J. Serna. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Bye bye. Cuídense mucho amigos.